Desde que introdujeron a la bala 27 dentro del juego ha tenido dos mejoras consecutivas Y es que lo que hicieron en esta ocasión fue aumentarle su multiplicador de daño en los tiros en el torso bajo pasando de 1 a 1.1 Lo que viene significando que por lo general vamos a estar matando de una bala menos Pero si quieres sacarle el mayor provecho posible a este arma, esta es la mejor clase De cañón vamos a estar utilizando el cañón Crown H3 El cual nos va a dar mayor velocidad de las balas y alcance, mayor velocidad al caminar apuntando, mayor estabilidad al apuntar inmóvil y mayor velocidad de movimiento De boca de cañón vamos a estar utilizando el freno Kasus El cual nos va a dar mayor control de retroceso horizontal y mayor estabilidad al apuntar y disparar De acople vamos a estar utilizando la empuñadura de apoyo pesada Bren La cual nos va a dar mayor control de retroceso del arma, mayor estabilidad al apuntar inmóvil Mayor control de retroceso horizontal y mayor estabilidad al apuntar y disparar De culata vamos a estar utilizando lo que es la culata táctica Arden La cual nos va a dar mayor control de retroceso del arma, mayor estabilidad al apuntar y disparar y mayor control de retroceso Y ya por último de tipo de cargador vamos a estar utilizando el cargador de 60 balas Pero si somos honestos a pesar de llevar dos mejoras consecutivas el arma no es buena Lo bueno que tiene es que prácticamente no se mueve nada Pero como fusil de asalto se queda muy corto por lo que no te la recomiendo para nada Pero si te sirvió este video no olvides dejar un bonito like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo Además recuerda que todas estas clases siempre las estamos probando en los directos en la plataforma morada Recuerda que hacemos directos de lunes a jueves a las 10 de la noche hora Ciudad de México El link está abajo en la descripción